Tania Rincón Olvida a su ex esposo Y presume a su joven novio El pasado hay que dejarlo atrás Así se le vio a la famosa conductora de hoy Con un nuevo galán Vamos a ver de quien se trata Empezó el 2023 dejando el amor salir por la puerta delantera Y ahora al cierre del año Le dio una nueva oportunidad Solo que a través de otra persona Así es como se podría resumir Lo que pasa con Tania Rincón Meses atrás hizo oficial su divorcio Dejó a su ex esposo entre lágrimas Y conmocionó a todos Ahora hay quienes afirman que tiene una nueva relación Y hasta video hay de su supuesto novio Tania Rincón siguió la línea de su compañera Andrea Legarreta Y anunció su divorcio en el programa de hoy Se casó con Daniel Pérez Y duraron 11 años juntos Formaron una familia Pero el amor se acabó Y decidieron tomar caminos separados Ahora a más de nueve meses de la decisión Se ha visto a la conductora muy cariñosa con otro hombre El cual podría ser su nuevo novio Cabe recalcar que hasta el momento Tania Rincón no ha confirmado que está en una relación O que tiene un nuevo novio Pero hay imágenes que han estado circulando desmintiendo Desmitirlo es muy complicado Se llega a que ya olvidó a su esposo Pues bueno Eden Dorantes Estén en una relación de algún tipo Pues bueno Los rumores empezaron a iniciar Que dice de mes y no se han detenido No entendí que quisiera decir aquí No se ha hecho público Es un noviazgo Pero la conductora se toma el tiempo De comentar sus publicaciones en redes sociales Y por si fuera poco Una fuente reveló a TV Notas Que si él la acompaña a eventos Y que es menor que ella No hay que olvidarnos Que Tania Rincón tiene 37 años Vicent me contaron que la vieron hace unos días En una quisecita con su novio Que no ha presentado públicamente Que es bastante más chiquillo que ella Trae un galán súper joven Y que la vieron bien pero bien feliz Indicó la fuente de TV Notas Aquí vemos la imagen de Pedro Pérez Pereira Pobre pintor portugués Pintaba preciosos paisajes Para poder partir para París Siempre que escuches el nombre Pues se me viene a la mente Esta frase de los Simpson Pero bueno El 1 de marzo de este año Tania Rincón decidió hacer pública Su separación de Daniel Pérez Su actual esposo A través de su cuenta de Instagram La conductora explicó Que terminaron su relación desde enero Y que la decisión fue tomada Desde el amor y la persona Y a la otra persona En el mensaje publicó Que iban a seguir siendo familia Por los hijos que comparten Mucho tiempo se habló De las posibles infidelidades Señalaron que Tania Y la acusaron de tener Una aventura con el ex futbolista Marc Rosas Esto durante la cobertura De la Copa del Mundo en Qatar Esto jamás se pudo confirmar Y quedó en meras especulaciones En la entrevista que le hizo Eden Dorantes Se pudo saber que Tania Y Daniel mantienen Una buena relación Gracias a sus hijos Aseguró que su amor evolucionó Y que siempre serían Importantes para el otro Pues bueno Aquí Bueno siguen saliendo Más y más notas No es oficial aún O bueno no ha salido A dar alguna declaración Tampoco tendría por qué hacerlo Pero ya muchos Portales Ponen a este hombre Que es productor De 2DN Y que es más joven que ella Como la nueva pareja De Tania Rincón Pero bueno En fin Recuerden que si quieren Estar al pendiente De más información No olviden dejarme Si por eso Like Comentar Compartir Y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos La próxima